Vamos a platicar aquí en el estudio con Frida Espinosa, ella es recaudadora de rentas en el ayuntamiento de Tijuana. Frida, bienvenida. Muchas gracias, usted Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo va la recaudación este año, Frida? Pues mira, vamos muy bien. A partir del día 2 de enero hasta el día de hoy, 23 de febrero, nos ha ingresado por concepto de impuesto predial la cantidad de 332 y medio millones de pesos. Esto nos ubica en una variación positiva en relación al mismo periodo del año pasado, de 2014, del 2 de enero al 23 de febrero, nos ubica con una diferencia positiva de 51 millones y medio. Por otro lado, si lo comparamos con la meta anual que tenemos para 2015, en lo que se refiere al impuesto predial del ejercicio corriente, ya ingresó al 63%. Nuestro compromiso era que ingresara durante el primer trimestre el 70% de la meta anual, pero con estas cifras, con cierre del 23 de febrero, yo creo que fácilmente lo vamos a superar. Es importante que la gente, la ciudadanía, sepa dónde radica la importancia del pago del impuesto predial y de los recursos que de esa manera se allegan al ayuntamiento. Así es, Fernando. Creo que sí es muy importante que se sepa cuál es el destino y por qué es importante incluso para el propio ciudadano estar al corriente del pago del impuesto predial. Primeramente, si hablamos en relación al ciudadano, creo que es muy importante que tenga el asegurado su patrimonio, su patrimonio familiar. A esto me refiero a su casa, el lugar donde habita su familia. Tener al corriente la propiedad, claro. Tener al corriente la propiedad. Y por otro lado, si nos referimos a que se tenga un destino comercial o industrial, pues por supuesto que es importante que tengan seguros lo que es la fuente de trabajo de ellos, así como del resto del personal que labora ya sea en estos comercios o bien en estas industrias. Sabes bien que a partir del segundo semestre del 2014, nosotros iniciamos un proyecto en donde que le llamamos un área de monto mayor, en el cual aquellos contribuyentes que adeudan más de 100 mil pesos y por más de dos ejercicios, bueno, va a dar a este departamento de contribuyentes de monto mayor, el cual es requerido y en caso de que no haya una respuesta conforme lo marca la ley, esto es tres días siguientes en el cual es el notificado, entonces estamos procediendo al embargo. ¿Cuántos embargos se han efectuado? Llevamos aproximadamente 50 embargos, de los cuales arriba del 50%, cerca de un 60% han acudido a realizar su pago. Hay dos modalidades, esto se ha pagado a través de una sola exhibición o bien han suscrito convenios. Así que, pues ahora sí que le debemos a los ciudadanos cumplidos que han pagado de enero a la fecha y que estén al corriente, pues es obligación a nosotros como servidores públicos y además tenemos la encomienda directamente del presidente municipal, el doctor Jorge Astiazaran Orsí, para que, bueno, pues tenemos que ir sobre los grandes morosos, ¿no? Porque este recurso está destinado para obras y servicios municipales. Entonces, por lo tanto, tienen que contribuir todos los tijuanenses y todas aquellas personas que tienen la obligación de pagar su impuesto predial. Son tantas y tan grandes las necesidades de esta ciudad que se requiere de recursos y la verdad es que nunca alcanzan, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, pues, de hacer nuestras aportaciones. Y como dices, también tenemos la ventaja de que nuestras propiedades, pues, están en regla. Así es. Y sobre todo que ahorita, durante el primer trimestre, tenemos una serie de decretos y de promociones que están aplicando para que puedan los ciudadanos cumplir con esta obligación fiscal y al mismo tiempo tengan ahorros que varían desde un 35% hasta un 45%. En lo que se refiere al pago del impuesto predial del ejercicio corriente, esto es aquellos que únicamente deben 2015, hay un descuento directo al impuesto. Bueno, en enero fue del 7%, ahorita en febrero es del 4%, por eso creo que es importante que sepan para que acudan a pagar su predial antes de que concluya el mes de febrero. Por otro lado, sigue vigente el decreto de cero multas y cero recargos, la condonación al 100% de multas y recargos. Y adicionalmente, el impuesto penal de 2015 se está pagando con valores catastrales de cinco ejercicios anteriores, esto es con valores catastrales 2010. Entonces, creo que es el mejor momento para realizar el pago del impuesto predial. Ahora sí que lo que queda de febrero van a ser los días en donde ellos van a poder cumplir con esta obligación fiscal aplicando los mayores descuentos. ¿A partir de marzo cuál es la situación? A partir de marzo, el descuento directo al impuesto se reduce al 2%. Continúa aún el decreto de cero multas y cero recargos, pero ya el descuento directo al impuesto es menor y a partir de abril desaparece entonces, o sea, la aplicación del decreto ya no está vigente. El ejercicio, el pago del impuesto predial 2015 se tendrá que cubrir con valores actualizados 2015 y obviamente no existiría ya ningún descuento. Entonces, aquellas personas que no cubran el pago del impuesto predial antes del 31 de marzo, el incremento que van a tener, o más bien el ahorro del cual no van a poder disfrutar, pues fácilmente les va a significar un 50% más que si lo hubieran pagado antes del 31 de marzo, o a más tarde del 31 de marzo. Por eso es que es muy importante dar a conocer estas promociones a la ciudadanía, porque sabemos que hay credibilidad. Digo, si no, no fueran estas cifras que tenemos ahorita, ¿no?, en donde a pesar de la situación y de la economía, tanto a nivel nacional como a nivel local, bueno, pues estamos hablando que el predial ha registrado cerca de un 19% arriba del mismo monto, ¿no?, en este periodo de enero, febrero. Entonces, yo creo que sí hay credibilidad y adicionalmente, pues recuerda que tenemos la fiesta del predial y tenemos la rifa de dos automóviles 2015 y de tres motocicletas, los cuales pueden participar aquellas personas que cubran su impuesto predial, o que lo hayan cubierto desde enero hasta el 20 de marzo. Es donde va a ser el último día para que ellos puedan participar en el sorteo. Entonces, creo que es una manera de incentivar y de contribuir y de alguna manera retribuir a esta obligación en la que están cumpliendo los ciudadanos estetijuanenses. Frida, pues la información está ya en el conocimiento de la gente. Gracias por estar aquí. No, al contrario. Muchísimas gracias, Fernando. Y pues los esperamos en nuestras oficinas, ya sea de Palacio Municipal o bien en nuestras nueve delegaciones. Así mismo se pueden hacer estos pagos directamente a través de Internet o directamente en los bancos de la localidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, Frida Espinosa, recaudadora de rentas del Ayuntamiento de Tijuana.